vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soad en barranca bermeja por séptimo día consecutivo no se han registrado fallecimientos por covid-19 en la ciudad así lo dieron a conocer las autoridades de salud en el último reporte sobre el comportamiento de la pandemia en barranca bermeja al corte de este domingo 21 de marzo ocho personas más lograron vencer la enfermedad llegando a la tasa de recuperados a un 95,7 por ciento sin embargo los contagios no paran en la ciudad pues se registraron 19 casos nuevos en seis mujeres y 13 hombres en barranca bermeja hay 161 casos activos de covid-19 125 de ellos están en recuperación en sus casas 23 en las unidades de cuidados intensivos 13 hospitalizados y se han registrado 450 muertes a causa de este virus en el puerto petrolero el llamado de las autoridades sanitarias es seguir ganándole la batalla a este virus y continuar usando los elementos de bioseguridad para evitar el contagio vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soad en barranca bermeja 2 i 3 6 7